Hey QTV, what's up? Carolina Catalino, como siempre trayéndoles un nuevo reportaje, una nueva loquera de esas que se me ocurren solamente a mí. Y la noche de hoy estuve compartiendo aquí con unos chicos que les va a gustar mucho este reportaje siguiente, así es que chequenlo a continuación. Si la tipa me mira y yo la miro, sabe que no cojo esa, le pregunté que vamos a hacer y oye lo que ella dice. Mi gente de QTV, Carolina Catalino, como siempre trayéndoles un reportaje especial, diferente y con toda esa energía que yo le transmito desde acá, desde Nueva York. Y es por eso que la noche de hoy me encuentro con los chicos de la nueva escuela, que por supuesto son bienvenidos aquí a QTV. ¿Cómo te sientes? Bien, bien, agradecido con papá Dios, metiendo mano aquí en Nueva York. Cuéntame, dame tu experiencia de estar por aquí en la ciudad de Nueva York por primera vez. Bueno, Nueva York es una de las tantas puertas que se nos abren y tú sabes, haciendo un buen show aquí en la ciudad de Nueva York, esto va para algo, lo dicen ustedes. Dame tú tu opinión de cómo te me han tratado por acá. Un poquito de frío, pero nos mantenemos trabajando, gracias a Dios estamos teniendo muchas actividades y se siguen sumando. Hemos tenido que parar lo que es la agenda para no saturar lo que es la actividad tan solo en Nueva York, el prom y esos sitios, pero con Dios mediante nuestra gira va con el pie derecho. Quiero preguntarles, ¿qué piensan traer para la próxima producción que traen de nuevo para ese público que siempre está esperando algo nuevo de la nueva escuela? Bueno, lo nuevo es, ella dice, ella dice que no la quiero. Ya tiene su video, ya tiene todo, está ready, pila de view, una buena aceptación. Véanlo para que se cubren pila con los borrachos, no hablan. Chicos, ¿y hasta cuándo van a estar acá? Estaremos acá hasta el día 8, porque ya tenemos compromiso en lo que es la República Dominicana y de la República Dominicana saltamos al suelo europeo. Chicos, y a mí, como soy tan curiosa y siempre me gusta saber con cuánto los artistas se van Money Wise, yo tengo entendido que ya llevan bastante fiesta. Quiero que me den un numerito para hacer mis propios cálculos. Exactamente, llevamos un promedio de lo que son 19 actividades, más si contamos la carreta, yo creo que los números se van lejos. Se van bien, y calculado al peso, ¿cuántos son? La maleta, pila de maletas por ahí, pila de sacos, para llevarnos lo que tú sabes, lo verde. Se lo merecen porque han venido a trabajar fuerte y de verdad que tienen un éxito aquí fenomenal. Definitivamente. Hemos estado trabajando para esto y papá Dios nos ha bendecido. Nos sentimos súper agradecidos con el público y sobre todas las cosas con Dios, nuestra familia que siempre nos ha apoyado. Nuestro manejador Nelson López, que fue el impulso máximo de nuestra carrera y lo que es el proyecto de la nueva escuela. Bueno, amén. Bueno chicos, gracias por haberse atrevido a salir a rumbear y a pasear por aquí conmigo, por Nueva York. Y gracias por, por supuesto, compartir con mi gente de QTV desde acá de Nueva York. Mucho tanquillado porque estoy sonando, ustedes le meten bien y yo estoy matando. Los que se viran y ahora están llamando, hello, no lo estoy escuchando. Y dale, siéntela para, contemplar. Oye que lo que, esto es la nueva escuela, exclusivo para mi gente de QTV. Tranquilo, Carolina de la mía personal.